¿Cómo ha sido este encuentro con el fundador de Facebook? Cuéntenos por favor, estamos en vivo para temas. Ha sido extraordinariamente útil. Es un tipo que no únicamente es un ingeniero que una tecnología de avanzada, pero tiene un corazón humano muy grande. Mark Zuckerberg, escuchemos. Me gustó mucho su frase. Todos los seres humanos nacemos con las mismas capacidades pero las oportunidades son desigualmente distribuidas. Una manera de reducir la exclusión... Gracias Juan Carlos, así es. Estamos escuchando las declaraciones del expresidente Alejandro Pueblo luego de su encuentro con el fundador de Facebook. Una manera es la conectividad. Cada persona que se conecta incrementa en 1.8% la probabilidad de salir de la pobreza. Existe la posibilidad de que se haga en el Perú lo que se ha hecho lo que van haciendo en la India. Que a través de los drones en vez de los satélites se pueda iluminar internet gratuito para las zonas rurales más pobres del Perú. Fue mi sueño, mi oferta electoral. Pero ahora me toca ya... Soy un indio gitano que rota por el mundo. Entonces paso entre Stanford, Lima y los aviones. ¿Usted había comentado...? ¿Usted había comentado...? Resalta además que él conoce muy bien, me refiero a Mark Zuckerberg, pues la condición peruana, nuestra economía y además nuestras necesidades. Lo conoce bien. Su esposa ha hecho un trabajo aquí, en América. Ha hecho un trabajo social aquí en Miraflores. Y hoy día estamos hablando sobre la posibilidad de lo que yo propuse en la campaña, pero ahora él me acaba de decir que es una realidad tecnológicamente real de iluminar internet gratuito a todo el mundo. Y en el caso peruano que es un país accidentado geográficamente, por la selva y la sierra, se puede hacer ahora con los drones. Y entonces la conectividad llegará gratuitamente a lo mejor. Bueno, hace un momento el ministro de Educación, Jaime Saavedra, nos adelantaba que estaban pronto por firmar un convenio, un acto de entendimiento para una plataforma de Facebook y así dotar de más estrategias y conocimiento a los maestros de nuestro país. Es cierto, no es solo para que los jóvenes tengan acceso a internet gratuito, pero la capacitación de los maestros a través de esta tecnología para incrementar la calidad de la educación. Hemos hablado con el presidente Pedro Pablo antes de que se produzca esto y yo creo que tanto Mark Zuckerberg como Pedro Pablo están en la onda de tratar de integrar un mensaje político que no sé si ustedes lo han agarrado, que ha coincidido entre Mark Zuckerberg y el presidente de la China. No es el momento para desconectarnos, sino de ampliar las economías. Y precisamente ya que hablé al respecto... Usted ya sabe para quién es el mensaje. Yo sí lo entiendo. Y justamente, precisamente, en unos 10 minutos empieza la reunión de Pedro Pablo Kuczynski con Barack Obama. ¿Qué considera usted que deberían tratar? ¿Qué se debería quedar claro justamente cuando ya el próximo año hay un cambio de mando estadounidense? Lo importante porque se va a ver el TPP también, ¿no? Va a ser uno de los...